Soy Marta Estrada, Aibar, soy actriz, actriz de teatro. Dios te bendiga, hijo. ¿Qué haces acá? ¿Realmente eres tú? ¿O es tu alma que está penando? Mamá. Rolando. Ven. Oscar regresó, Rolando. Ven, rápido. Yo creo que tenemos que terminar con estas sesiones. Sí, porque hemos llegado a otro nivel de confianza. Segunda etapa, la risa. ¿Qué etapa? El despecho. Tú sabes cuál es la respuesta. Que no lo quieras aceptar es otra cosa. Se acabas de despertar. Ya te lo traigo. Mira, Junior, si quieres pasa, pero para el cuarto y tranca la puerta, ¿sí? Rapidito, rapidito. Epa, ¿y la niña? ¿Por qué no están jugando? ¿Tú crees que mi mamá te va a pagar? ¿Qué pasó? ¿Ahora te echaste el enjuague? Mira lo que me hizo. A ver. Caña, Junior, es que esta vaina solamente se quita con aceite. Mira, calladito, calladito que tengo clienta. Ay, se me olvidó la reunión hoy a las cinco, qué estrés. Mila, cuida el teléfono que es nuevo, anda. Ay, yo monto los figolitos y tú los aliñas. Ay, es que si no, no me da tiempo. Sí. Después del liceo me voy directo a la reunión, así que te toca montar la cena. No, el ensayo lo pasaron a la tarde. Ah, pues ¿y entonces? No, mamá, no tengo ensayo hasta las ocho. Bueno, después no critiquen cómo le queda el arroz a Mila, que si le quedan pegostados. No, no tengo ensayo hasta las ocho.